Hola mis chismositos, ¿cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a un Marine New Mañanero Esa sección que tanto, tanto lo entretiene, donde iniciamos con el pie derecho del drama Yo sé, yo sé, no me tomate, ha sido muchos, muchos días sin Marine New Pero me tomé un ligero descanso para regresar con las baterías recargadas Arreglé todo esto aquí y he dormido como oso invernero Así he estado, he estado durmiendo muchísimo estos días Y pues vamos a empezar con los Marine New Porque yo sé que ustedes han estado extrañando Porque he recibido más de 300 mensajes diciendo cuánto extrañaban los Marine New Así que mil gracias por extrañarme, yo también los extraño muchísimo, muchísimo a ustedes Pero bueno, para quienes aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismesitos Por si no te interesa el primero, quieres ir directamente al segundo o directo a la JAPA Chu, ya te pongo los tiempos respectivos del caso Y también te dejo los tiempos en la cajita de descripción Y dicho esto, ahora sí me muevo y empecemos con los Marine News del día Ok, y el primer Marine News del día de hoy tiene que ver con nuestro metido del año 2019 Que ese es Don Jefferson Estrella Que una vez más nos comprueba que el señor habla español Wow, no lo puedo creer Hace unos días estuvo un en vivo de Salomon Dream Tengo entendido que él hace algo de los carros y cosas así Y bueno, a él lo sigue muchas personas Tiene 2.5 millones de seguidores Y por lo que estoy viendo en su perfil Hasta Luisito comunica lo siguen Bueno, él estuvo hace algunos días en un en vivo Y Jeffrey Star Nuestro Jefferson Estrella le dijo ¿Me has visto desnudo cuando estoy en la piscina? Jeffrey, la cuarentena le está haciendo daño Wow, ¿por qué le hizo esa pregunta? Si el señor la ha estado, me imagino haciendo algo con los carros O yo no sé qué hace él Pues más que seguro pues sí lo vio desnudo Porque Jeffrey, pues, él no sea compleja Él encuentra, le encanta andar mostrando sus bellezas por todas partes Pero le hizo esta pregunta Y este señor, este señor es loco El loco Jefferson Estrella le gusta estar haciendo estas cosas Pero lo que comprueba es que el señor escribe muy bien español Porque dice ¿Me has visto? Y le puso H a la A Entonces esto me indica que O él habla bien español O su asistente lo hace Porque está bien escrito desnudo Cuando estoy en la piscina Bueno, la piscina lo escribió mal Le faltó la S Bueno, pero eso se le medio perdona Pero bueno, Jeffrey Star Ya vemos, ya vemos Que andas hecho el coquetón Ahora sí, vámonos al siguiente chisme rapidito Ok, el siguiente chisme rapidito Es como que en la continuación del drama que les traje Dos veces en un marino El primero fue cuando Velvet Chlorine Company Este, expuso a la modelo Elisa Panisis Donde ella había sido portada de Harper Bazaar Y no le dio crédito A la compañía que le había dado el vestido Y dijo que lo había comprado en Ralph Lauren La revista Harper Bazaar Ya habló al respecto Ya pidió incluso unas disculpas A Velvet Chlorine en Company Y ahora fue el turno de Elisa Panisis Que dejó este post Llevando el vestido blanco El segundo vestido que le había mandado la compañía Y dice A veces nos olvidamos Cuanto es importante apoyarnos unos con otros Y que a veces estamos tan saturados De tantas cosas Que involuntariamente Nos olvidamos de cumplir nuestra palabra Es una temporada difícil para todos Pido mil disculpas para hacer Atender a la gente Sobre todo Velvet Chlorine Co Que con mucho cariño me envió este vestido Y espero en su plena comprensión Esas fueron como quien dice Las disculpas públicas de Elisa Panisis Porque las personas si se les fueron tupidos Se les fueron tupidos Las ratas andaban por todas partes Ustedes saben En el escuadrón antirrata Se dejó ver en todas partes Pero ella Al menos de esa publicación Tiene bloqueados los comentarios No dejó que nadie le comente Ni nada por el estilo Lo que siento que está bien Porque pues iban a seguir dándole duro y tupidos Pero bueno Ya pidió disculpas Que terminó siendo lo más importante Y ahora si le dio crédito A la compañía Y se hubiese ahorrado esto Desde el día uno Pero bueno Uno nunca sabe Siempre, siempre, siempre Hay que darle el beneficio De las dudas a las personas Y si terminan Y si terminan Haciendo lo correcto Pues perfecto por ella Ya eso El resto Pues va a quedar En la conciencia de ella Y con esto Puedo decir así Que caso cerrado Con esta situación Y ahora si Vámonos al siguiente chisme Rapido Que me tiene Meramente Sorprendida No lo esperaba De ti Candres No lo esperaba Ok Hace algunos días El hermosísimo hijo adoptivo mío Que Andrés Peredo Subió un video A su plataforma Donde Develó algunas dudas Que tenía Sus seguidores Y que venían por ahí Para mí Se me hizo un video Bastante Bastante Hermoso Pero sí que me sorprendieron Dos cosas Y me ha dejado Casi que 100 palabras Las cosas Que me sorprendieron De lo que dijo En este video El primero Es este Jugar con mis amigos Pintar con marcadores Todo eso El azul Y el lila Son mis preferidos Desde chiquitito Desde chiquitito Muy inteligente Candres Al tener Este Su color favorito El lila Que es el color De mis paredes Ustedes saben Que el morado Lila Purple Es uno de mis colores Favoritos Y me encanta saber Que Candres Desde muy chiquito Le gustó ese color Eso se indica Que Este Candres Tiene muy buenos gustos Y lo que sí Me dejó Realmente Y bastante sorprendida Es saber Que Candres No es su nombre Wow Candres No es su nombre Él se llama Carlos Andrés Y nos vivió Engañando Durante mucho tiempo Mucho tiempo Diciéndonos Que él es Candres Y es Carlos Andrés No se vale Candres Te hace falta Jesús Y lo otro Que desveló Pues No importa No importa Él es un ser humano Grandioso Lleno de valores Es un niño Muy muy educado Es una persona Realmente hermosa Y respetuosa Y me duele saber Que en pleno 2020 La gente todavía Insista en preguntarle La orientación sexual De otra persona Yo no veo A los heterosexuales Tener que decir Sí, soy heterosexual Sí, soy heterosexual No lo veo Pero veo que todavía Las personas Que tienen otra orientación sexual Tienen que andarlo Aclarando Y no se vale Esa palabra De salir del closet Esa frase Perdón Ya debería ser eliminada Porque no Ya estamos en un 2020 A mí Lo único Lo único Que me sorprendió De este video Saber que el lila Es su color favorito Y que su verdadero nombre Es Carlos Andrés Y que Andrés Es simplemente Como que la conjunción De esos dos nombres El resto Es su vida Es su mundo Y como le dije En privado Tiene derecho A amar con libertad Hoy en día El amor No solamente es blanco Y negro Se pinta de diferentes matices Y por eso Forman un hermoso arco iris Mi cariño Mi admiración Para tan hermosos niños Y espero que Muchos, muchos De ustedes Porque lo estuvimos hablando En mi grupo De chile y maquillaje Que lo único Que les haya sorprendido Sea eso Que se llama Carlos Andrés El resto Es simplemente Él Quien tiene La libertad Y el derecho De amar Y ser feliz El amor Mis amores Se pinta De diferentes colores Y hoy se forma Un hermoso arco iris Mi respeto Para ti Mi pequeño Carlos Andrés Y por último La yapa La yapa Es muy hermosa Porque anuncia Un embarazo Y eso es De la youtuber Josie Mesa Así espero Estarlo diciendo bien Que ahora poco Dio a conocer Que está en la dulce Espera De un embarazo Dijo que era algo Que le vino Inesperado Que no lo estaba buscando Pero lo llegó Y eso es muy bello Se la ve muy feliz Junto con su pareja Lo dio a conocer En su cuenta De instagram Yo no la sigo En youtube Hace mucho tiempo Estaba suscrita Porque ella también Creo que tiene La manga gástrica O algo así Y veía su video Hoy en día Pues no son todos Los videos que yo veo Pero me da mucha Alegría Y ustedes Les inundaron Diciendo que Anuncie esto Y que sea Una felicidad De parte de toda Toda esta comunidad Y que este embarazo Se dé A término perfecto Porque un hijo Siempre Siempre Pero siempre Siempre Es una gran bendición Felicidades Pero bueno Mis chimositos Eso ha sido todo Por el Marie News Del día de hoy Y sobre lo de Jefferson Estrella Pues él es muy bilingüe Ya lo vimos Esta es la tercera vez Que lo veo Escribiendo en español No salió bilingüe El señor No salió el bilingüe Sobre la modelo Que ya dio Las disculpas necesarias A Velvet Chlorine Company Perfecto Vamos a darle Siempre 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 A las personas El beneficio De la duda La final No lo hizo Con dolo Lo importante Que al final De todo Sea compresión O no Dio unas disculpas Públicas Y eso pues En cierta forma Se le agradece Sobre lo de Candres Ay Candres Yo no sé Era un niño Que se ha ganado El amor De toda Toda la comunidad Y pues Creo que Esto no cambian Las cosas Siento que ahora Te amamos más Por tu valentía En fin Y sobre Josie Meza Felicidades Pero bueno Eso ha sido todo Por el Marie News Del día de hoy Si te gustó Regálame Dedito arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marie Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides de suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí Al ladito Te pongo el link A mi último video De drama Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Veo nuevo Y de esto Ay De esto De esto te puedes olvidar No, 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 no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es Y nuestro idioma Baila chimucitos